No vale nada la vida, no vale nada la vida, la vida no vale nada ¿Qué pasó? Estaba todo bien ¿Tus primeras impresiones de León? Está bonito ¿Qué te parece bonito? Que las casas, o al menos las primeras casas, eran de millonarios Las que pasamos primero Y ahorita pues está bonita Está limpia la ciudad, se ve limpia, no se ve tan sucia Ahí está una catedral Acabamos de llegar No vale nada la vida La vida no vale nada Aquí estamos en una de las plazas principales de León Guanajuato Son como las 12, 11 y media de la mañana Y hoy es 27 de noviembre del 2020 Vamos a pasearnos para acá Vamos a ir a Guanajuato, Guanajuato Y llegamos aquí a conocer el centro de León No vale nada la vida La vida no vale nada La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Bonito León Guanajuato La feria con su jugada Allí se apuesta la vida Allí se apuesta la vida Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero No pases por tanto pueblo lo que estaba calientita a ver Dani, échate otro clavado